Grama TV Para nosotros es un orgullo poder volver a las instalaciones de la Fundación Grama donde habíamos estado antes jugando, es muy importante la ocupación de los dos equipos de veteranos y sobre todo poder representar al club con los valores en cuanto a inclusividad y en cuanto a formación y valores importantes para los profesores. Se ha votado este año por la unificación de los dos veteranos que dan un poco de vida al fútbol los veteranos que representa a Santa Coloma bajo el estilo de la Gran Manía. Entonces, lo que era la unión deportiva del tipo de la Mané, como veteranos, va a jugar en el campo del estadio municipal de Santa Coloma los domingos a las 8 de mañana, vamos a intentar entrenar un día entre semana y desde el club y como entidad es un orgullo que se haya hecho esta unificación de los dos clubs a nivel de veteranos. Ha sido muy bonito, he visto jugadores que fui su presidente el lado de Gran Mané, otros más jóvenes que también lo fui y otros que incluso han sido veteranos que ya han salido sus últimos años aquí en la Fundación Sportial Grama. Es bonito que esta agrupación de veteranos, la creación de la misma, y ahora pues nada, que se divierte a la gente que hizo fútbol, los dos jugarán aquí en el municipal, antes del primer equipo, la Grama, la U de Gran Mané, la Fundación Grama, que todo lleva una identidad y la identidad es Santa Coloma de Gran Mané, y nada más. ¡Un, dos, tres, ganan!